Chon, primero que nada, perro que ladra no muerde. Así es, se demostró el sábado pasado y gracias a Dios se ganó la pelea, íbamos muy bien preparados. La falta de respeto al boxeo mexicano, a ti, Chon, a tu hermano también, René Cepeda. Y a ver, en el primer asalto cayó José Vargas. Sí, pues él siendo puertorriqueño empezó a abrir de más la boca, ¿no? Tenía toda su gente ahí, todo el equipo hablando mucho. Y pues no duró nada, pero como te digo, agradecidos, muy agradecidos con Dios. Y pues todo lo que pasó fue perfecto porque gracias a Dios se enseñó mucho la pelea. Mucha gente no lo entiende ni lo entenderá, pero tú esa noche no eras el underdog. Tú eras el favorito para ganar esa pelea y esa velada. Sí, sí, pues como te digo, tenemos mucha experiencia, hemos peleado con peleadores ya de alto nivel. Y creo que mucha gente estaba de mi lado, yo era el favorito y pues así pasaron las cosas. Antes de ir con Fernando, es tiempo de ir encumbrándote hacia un título del mundo. Hoy eres campeón del consejo, el plata, pero ya te gustaría unificar tu cetro, que es el plata, o tener un absoluto. Sí, no, pues eso, aquí está mi promotor Fernando Beltrán, que es el que me va a llevar ahí. Ya estamos muy cerca y él sabe mejor que uno cuándo vamos a ser. Nosotros, todo lo que diga Fernando es lo que seguimos y nuestro trabajo es estar 100% preparados. Fernando, pareciera que los astros se están alineando para que el Chon tenga una oportunidad estelar en Estados Unidos. Definitivamente, ya las ha tenido, esta vez fue estelar y la verdad he estado muy contentos, sobre todo por el desempeño y porque esta pelea fue muy vista gracias al puertorriqueño. Nosotros, como siempre, Chon Cepeda y su familia tienen mucha educación, siempre, este es un deporte, siempre van a hacer su trabajo. Y todo lo que pasó extra deportivo no fue provocación de la familia Cepeda ni de absolutamente nadie de su equipo, sino que fueron provocados, pero también aquí da vuelta el viento, también aquí hay con qué. Entonces, por eso se defendieron únicamente, no los enseñaron a pelear, pero sí a defenderse. Y la verdad, siento que fue algo muy bonito para Cepeda. ¿Tienes en el Chon un próximo campeón del mundo absoluto? Bueno, definitivamente, nosotros únicamente estamos esperando en la convención del Consejo Mundial de Boxeo, probablemente vayamos a estar presentes con Chon, exigiendo su oportunidad, que lógicamente ya el licenciado Sulaiman ya ha manifestado que él es el peleador mandatorio y pues ya si lo hace un oficial como mandatorio, pues ya nada más es cumplir el plazo, pero no vamos a dejar de tenerlo activo y no queremos que llegue con una ausencia en el ring de ocho meses, ni mucho menos. Esperemos que lo podamos poner en el ring muy pronto. Fue únicamente un round lo que duró Vargas y pues la verdad vamos a tratar de que pronto regrese a los cuadriláteros, sobre todo ahorita que es el hombre del momento, sin lugar a dudas. Chon, te has llevado ya con la de Baranchi, que fue un peleón, hay que decirlo, y hoy con José Vargas, que pues por Bravucón cayó en el primer asalto, pero Top Rank te tendría que poner más los ojos porque eres un mexicano que está llevando todas las vistas en Estados Unidos. Sí, pues que nos sigan dando trabajo, como le digo, yo con el señor Fernando Beltrán es el que me ha llevado toda mi carrera, estamos muy contentos con el señor Fernando Beltrán y como te digo, lo que diga el señor Fernando y gracias a Dios hay que, como dice Fernando, hay que usar esta pelea para seguir avanzando, ahorita yo creo que vamos para arriba. ¿La meta se llama Josh Taylor? Claro, si es el que tiene el cinturón, el WBC, con él vamos o con el que sea, pero como dice Fernando, nosotros vamos por el de la WBC, el cinturón verde. Un mensaje, Chon, para toda la gente que te sigue, el decirles, estoy regreso próximamente en el rinc. Sí, pues a todos los fanáticos, a todos los que me han seguido toda mi carrera, creo que estamos en nuestro mejor momento, con la mano del señor Fernando Beltrán, vamos hacia arriba y primero Dios, el 2022 vamos a quedar campeones. Fernando, ¿nos prometes un nuevo campeón del mundo? Primero que nada, le quiero agradecer a Chon la lealtad y sobre todo el estar juntos para mí, es un privilegio el verlo hoy y celebrando, haciéndole una comida en honor a su triunfo en Nueva York. La verdad, muchas gracias Chon y sobre todo, sobre la pregunta, les prometo un campeón del mundo, va a ser campeón del mundo, no tengan duda, quien esté, quien esté en ese momento teniendo el título es de Cepeda, nada más está prestado. Amigos de Sanferro Boxing, el Chon Cepeda, Fernando Beltrán. ¡Gracias!